Mi nombre es Stacy Francely Rosario Piña, tengo 19 años y soy de la parroquia Inmaculada Concepción. Yo estaba en un momento orando cuando el señor fue muy puntual, o sea, él es muy directo conmigo, él me dice la cosa así porque yo nunca entiendo en directo. Entonces, él me dijo, ¿tú me quieres ver cuando tú te mueras? Y yo le dije, obvio. Y él me dice, entonces, ¿tú no estás haciendo lo suficiente? Y eso fue como una galleta, así como que, o sea, normal. Fue algo que me chocó muy fuerte, que me dio muy duro. Y después en otra oración, entonces yo sentí que él me dijo, yo quiero que tú cantes para mí. Y decidí hacerlo. Casualmente el nombre Canto para Ti se parecía mucho a mi llamado de Dios, que era que quiero que cantes para mí. A mí me detectaron una anemia muy avanzada. Entonces, eso me hizo enfermarme más rápido. O sea, me bajó las defensas y una persona de mi equipo de trabajo estaba enferma de gripe, me dio gripe. Y todavía ayer no me salía la voz. Yo creo que es como para yo ver si realmente tenía la fe, como para no decirle ustedes, yo no puedo. Yo estaba a ir así, a una cosita de escribirle que yo no venía para acá, porque de verdad, que no podía hacer nada conmigo. Pero, estamos mejores. Que bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Señor, que bien se está aquí a tu lado, que bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso, cuán hermoso. Cuán hermoso, presencia, glorioso por siempre, Señor. Oh, que bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación, quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación, quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro Señor. Con todo mi corazón te adoro Señor. Con todo mi corazón te adoro Señor. Cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Que vienes hasta aquí en tu presencia. Cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación.